Queridas internas, que locuras con sal, suelen horrura, de forma circular, a veces te olvido y no me hace pensar, pero cuando me acuerdo me pongo a llorar. Yo no quería, yo no quería, mi pensión nunca va a acabar jodida, sus distintas siempre han sido las mismas, aquí yo en el reino, son mis manías, yo no quería, yo no quería. Sus manos eran como cuchillos, recuerdo el momento y siento agonía. No quería elegir, me procedería, pero sé que debo seguir con mi día a día. Sigo vida, sigo vida. Sigo vida. Sigo vida. Gracias por ver el video.